El café de la Sierra Nevada es realmente distinto al resto de los cafés. La verdad me siento muy contento, me siento muy orgulloso de que estén aquí, de yo estar personalmente mostrándoles el maravilloso producto el cual contamos. Me interesó mucho desde mi niño este tema, porque vi que esto es como la herencia mía, es mi esencia, es lo que soy, es lo que hemos sido en mi familia desde hace muchos años. La récord Sierra ha definido un precio con Fairtrade Original y esta prima de impacto social puede invertirse para mejorar la calidad de vida de los productores en el campo. Entonces, lo que en verdad yo quiero es que los compradores en destino sean conscientes del esfuerzo que hace el productor por sacar una buena taza de café y ellos la disfruten en destino. ¡Suscríbete al canal!